Repito, mucha atención, fuerte accidente en mototaxi en Vía Nueva, esta es una noticia en desarrollo, ha atendido la Cruz Roja Hondureña, hay una señora herida, esta es la información previa que tenemos a estos datos que estamos dando a conocer y también lo que damos a conocer hace unos instantes atrás sobre el atentado de una persona que conducía un taxi. Mucha atención, se nos da a conocer que esta persona ha muerto, ya tendremos mayores detalles y el nombre de esta persona, siempre con Rogelio Trejo.